¿Qué más puede pedir una chica? Es hora de atrapar a mi hombre. ¡Hola, gazpacho! ¡Necesito comida urgente! ¿Qué cosas ricas tienes hoy? Además de mi esponjoso copete para caballero. Es como una peluca para señoras, pero para hombres. Bueno, a mamá le encanta. Veamos. Estoy de humor para comer... ¿Pescado? No, quizá algo más sabroso. ¡Hola! ¡No soy tu novio! Te amo, Puchunguito. En serio, te amo, papacito. ¡Oye, gazpacho! ¡Auxilio, me capturé a una mujer loca de su cona! ¡Santo cielo! ¡Es una loca de su cona! ¡Pepinillo! ¿Qué es lo que quieres, Panini? Solo tenía ganas de verte. ¡Gazpacho, rápido, dame un petabel! ¿Qué tal un pedazo de mi corazón? ¡No! ¡Ven a mí! ¡Chao, Deraldo! ¿Por qué? ¡Lastimas a las bananasules! ¿Las bananasules? ¡Oh, caracoles! ¡Bananasules, lo siento! Saben que no haría nada que las lastimara. Mis dulces bebitas bananasules. ¿Acaso dijiste bebidas? ¡Déjame verlas, hijo! ¡Oh, sí que está amayugada! ¡No, no, no! ¡No quería hacerlo! Chauder, ¿qué le hiciste a nuestro bebé? ¿Nuestro bebé? Debemos cuidarlo hasta que se alivie. ¿Nosotros? ¿Qué? Dijiste nosotros. ¿Nosotros qué? ¿Quién dijo qué? ¡Ella dijo nosotros! ¿Tú? ¿Yo? ¡No, yo! ¿Nosotros? ¡Ya no sé quién dijo qué! Chauder, nuestra banana azul está enferma. No nos queda más que ser padres responsables y ayudarla a curarse juntos. ¿Nosotros? ¡Ay, no de nuevo! ¡Voy a ponerle un alto a esto! Ya te tardaste. ¿Nuestro amor sanará a este bebé? ¡No hay amor entre nosotros! ¡No digas eso! ¡Frente al bebito! ¡El bebé no tiene oídos! Date prisa, futuro esposo. No hay tiempo que perder. ¿Cuánto tardará en curarse? Espero que semanas. ¿Semanas? ¡Adiós, gazpacho! Creo que te veré en dos semanas. Tranquilo, amigo. Estaré esperándote aquí, donde no hay mujeres.